¡Muy buenas a todos y gracias chicos! Bienvenidos a un mapa llamado Parkour al máximo nivel y la verdad es que por lo que he visto del mapa me pinta bastante bueno y además tiene una pinta de ser bastante largo. Bueno tengo que deciros que he cambiado la manera en la que hago parkour porque después de leer vuestros consejos ya que como bien sabéis en escapa la besties en PP me pegaba lagazos he decidido cambiar la tecla para correr a la tecla R, de hecho ahora pulso la tecla R, bueno le doy simplemente un toque y ya me pongo a correr para poder hacer free run, entonces estoy intentando acostumbrarme un poquito a estos controles porque creo que son mejores, de hecho desde que le he dado al tema de la tecla en escapa la bestie puedo jugar perfectamente Bueno dicho esto vamos a darle a los cartelitos y vamos a ir haciendo este pedazo de parkour por si llueve Ok, tiempo soleado, survival, o sea que este chico quiere que lo juegue en survival obligatoriamente por si es de día y jugar en pacífico, ok creo que lo tengo en pacífico, me pone un cofre que no tiene absolutamente nada y yo creo que directamente voy a lanzarme a hacer el parkour, bueno el tema de los chunks voy a intentar reducirlo más que nada para ir sorprendiéndonos sobre la marcha que no ver el mapa que te acabas spoileando muchas veces sin querer Checkpoint, ok vamos a hacer un poquito de Fukon, ahí estamos y bueno sin más chicos tengo que deciros que más tarde vais a ver un vídeo de los de mil maneras de matar y en este caso tenemos a la ex, la verdad es que este tipo de juegos me ha llamado mucho la atención me parecen súper graciosos, ay dios mío, corre, 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 uff, uff, dios, dios, que encima estos mapas son como muy frenéticos el tema de, de, ay creo que me he saltado porque tenía que haber subido por el otro lado oh dios mío, oh dios mío, ahora me jodas que no puedo subir, bueno voy a tirar aquí de aquí en un momento más que nada porque me he saltado esta parte, me pensaba que podía saltar directamente y tenía que haber subido la escalerita por aquí perfecto, ahora si ves, haciendo las cosas como dios manda y ahora creo, oh dios mío, bienvenido al laberinto, vale yo voy a seguir el instinto del señor Ejeles Jack vamos a ver Ejeles Jack, donde tirarías tú, donde, donde pensarías tú que está el riñón que está buscando mira yo voy a seguir este tipo de antorchas a la derecha por aquí, tiene toda la pinta de ser el camino corre, verse, corre, oh dios mío, en un momento, perfecto, che, bueno ahí vamos a lanzarnos un poco al focón mira además estas, estas letitas parecen como Eles, Eles volcadas de un lado para otro oh dios mío, además es un pixel armío, checkpoint, y esto es para saltar, oh dios hola hola, qué épico, qué épico, qué épico, dónde tengo que caer, vale, creo que he caído creo que tengo que ir bajando, voy a bajar con cuidado porque ahí abajo tiene pinta de que me voy a caer y me voy a pegar el ostión padre así que voy a ir bajando más que nada con calma, lo que pasa es que no sé si aquí tendré que seguir algún tipo de patrón o puedo ir bajando al focón que yo quiera uy, verse, creo que debería devolver por aquí y luego por aquí bueno, como bien he dicho al principio, he cambiado mi manera de hacer parkour y la verdad es que me gusta un montón porque antes jugaba a escapar a la bestia y un minijuego que me gustaba bastante pero que no podía disfrutarlo al 100% porque, claro, cuando hacía doble salto me caía, no podía salir tan bien y desde que le he dado el tema de la tecla, gracias a vuestros consejos, pues como que he mejorado en el... ah, sí, sí, que era por aquí en el tema de escapar a la bestia ya que el personaje no se me buguea nada y es como muy cómodo el jugar así ahí estamos, lo que pasa es que hay veces que aún sigo tirando... teneterrán, ok, ¿cómo que teneterrán? Dios mío, acaba de transportar a una especie de infierno ay, me dice que me tire por aquí, ok, vamos a lanzarnos ¿dónde coño estoy? ¿esto? vale, un carrito para el agua ah, vale, aquí el tema de teneterrán el tema de esto de saltarlo es simplemente ir corriendo raso porque si en este tipo de saltillos vamos corriendo en recto, nos caemos tenemos que ir haciendo saltos para poder pasarnos este mapa ¡blop! ¿a dónde me ha llevado? ah, vale, que estaba como en esa especie de serpiente bueno, que me ha dado una serpiente, ha hecho simplemente como una caída hacia abajo para que yo pueda hacer el parkour al fucón esperaba el corte, pero me he caído y el spawn point no funcionaba del todo correctamente porque al caerme ha aparecido donde Cristo prendió el sombrero me ha tocado volver a descargarme el mapa y por lo tanto he decidido hacer lo que me queda de mapa directamente con el game model por si me caigo, no aparecer pues eso donde Cristo perdió el mechero y el sombrero y todo así que bueno, si vamos a hacer parkour en esta parte creo que lo voy a pasar un poco mal más que nada porque vamos con ceguera y la ceguera me jode bastante y además vamos encima de mantas y pezones de estos que es complicado uy, pasa otra vez uy, Dios mío, perfecto encima voy mareado para hacer esta parte de escaleras salta por aquí, no sé si lo estoy haciendo bien, pero Dios mío, Dios mío, salta, salta uy, Dios mío, encima lo estoy haciendo cojo, uf, llevo mucho mareo, llevo mucho mareo esperar a que se me pase y así puedo hacer las cosas islas de skyblock checkpoint, ok, que se te pase el mareo ya perfecto vale, checkpoint igualmente ya os digo que no funciona del todo bien porque he acabado donde eso y la cosa es que me ha tocado volver a ponerlo todo pero no hay problema de hecho el verse está aquí otra vez y creo que este salto tiene pinta así como de imposible pero yo he intentado hacerlo posible perfecto ahí vamos y bueno chicos ya sabéis que me podéis enviar vuestros mapas o por mensaje privado de youtube poniéndome que eso, que el mapa va de esto más que nada porque ya veo que me estáis enviando cosas por todos lados y yo solo estar revisando todo lo que me enviáis tanto por mensajes privados como por versegame.com.es eso sí, también sabéis que tengo otro correo dedicado simplemente para ayudaros a obtener el partner si tenéis un canal de youtube ahí por favor no me envíéis los mapas porque hay gente que me envía mapas y eso tiene que ver ese tipo de correo es para otra cosa oh Dios mío, ahí vamos perfecto, esto parece un campo de golf como aquel mapa que hice corre, 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 corre uff, y esto es que hay partes para hacer parkour que son realmente complicadas Dios, no puedo saltar no me da tiempo vale, ves, tenemos que hacer uff encima podemos saltar directamente todo vamos a ver si se me va ahí estamos, ves, perfecto uy, ahí he llegado, he llegado esa me cuenta vale, ves corre, corre, corre y ahí me paro para uff es que tiene un montón de efectos el mapa, eh lo malo es que se me queda ya directamente la velocidad y a ver como coño puedo hacer todo el mapa con velocidad de hecho aquí debería tener leche o algo de eso me lo voy a quitar porque con el efecto no voy a poder hacer nada vamos a tomar las lechecitas a ver corto un poco de leche y bueno, también tengo que deciros que estoy muy interesado en el todo el tema de minijuegos como el mil maneras de matar a tu ex mil maneras de matar a tu profesor o mil maneras de matar a tu jefe porque ese tipo de minijuegos me gustan un montón y si tenéis alguno más de mil maneras de matar pues estaría encantado de que me lo enviaréis porque me gustan un montón de hecho también juegos como el de Pokémon Draw que ya visteis que dibujé Pokémon que daban cáncer y sida a los pobrecillos estaban ahí sufriendo de hecho me salió un persian que yo no sé cómo coño no me ha demandado Nintendo por haber hecho tal, Dios mío, tal aberración es que era horrible pero bueno, ya ha quedado claro que mis artes no están dedicadas o enfocadas al dibujo se me va bastante mal ¿Inspiración en tu vídeo solo es un hoyo? ¿Cómo que solo es un hoyo? Vale, ¿qué pasa? ¿Tengo que llegar al hoyo de alguna manera? No sé, voy a intentar tirarme por allí esto tiene que ver con el tema de de lo de... bueno, me sale ahora mismo Dios mío, creo que acabo de llegar al final ¡Ganaste! ¡Fucón! Lo que pasa es que creo que tenía que haber hecho un salto épico que no lo he hecho Ahí está el canal de estos señores GamesRodri y Shinigamer y MetalGamer en YouTube aquí hay spam y preguntas Prendelo cuando termine el vídeo Prendelo cuando termine el vídeo Perfecto Suscríbanse a nuestros canales ahí tenéis todos los canales de esta gente y vamos a leer lo que nos pone Preguntas y spam Preguntas Si has llegado hasta acá has ganado Felicitaciones ¿Te gusta Nirvana? Sí, sí me gusta Nirvana De hecho es uno de los grupos también más inspiradores diría yo en la música Qué pena lo que ocurrió con el señor Kurt Cobain aunque bueno, la vida es así ¿Cuál es tu verdadero nombre? Me llamo Alfonso ¿Has pensado en hacer el Dromalife? Llevo pensando en hacer Dromalife desde los 100.000 suscriptores El tema es que nunca me he podido juntar con Town por ejemplo una tarde para poder hacer el vídeo y tal porque yo solo no me ha quedado mucho ¿Te ha gustado el mapa? Sí, lo único que me ha pasado es que el spam point no ha funcionado del todo bien y me ha tocado volver a bajarme el mapa y tal pero vamos, sin problemas el mapa ha estado chulísimo también mandaré saludos a mi mejor amigo Metal un saludo para el señor GamesRodri CineGamer y Metal Games en YouTube saludos veros un abrazo para los tres y bueno, sin más chicos espero que os haya gustado como bien ha dicho quieren que aprenda esto después de que termine el vídeo pues eso haré porque seguramente aquí me han escondido algo no sé así que sin más chicos espero que os haya gustado sabéis que dejando vuestros muy gustos vuestros comentarios y que más tarde tenéis el juego de mil maneras de matar a tu ex que la verdad es que me ha sorprendido bastante y estoy un poco como ¿What? pero bueno que ya sabéis que si tenéis este tipo de juegos me lo podéis enviar ahora sí que nos vemos un abrazo muy grande y hasta la siguiente ¡Fucun! ¡Cárgate todo, Vers! ¡Cárgate todo, Vers! ¡Cárgate todo, Vers! ¡Cárgate todo, Vers! ¡Cárgate todo, Vers!